Música Hoy os propongo hacer unos pastelitos deliciosos que más rápidos imposible y para qué complicarse pudiendo hacerlo fácil Hola y bienvenidos a Beatriz Cocina Para ahorrarme los pasos de amasar, fermentar, los reposos, el horneado Voy a recurrir a este tipo de bollitos comerciales de pan de brioche Se venden como medias noches, los vais a encontrar de marcas diferentes también blancas en los supermercados y además de un sabor suave y neutro que admiten rellenos tanto salados como dulces Para rellenarlos una crema pastelera buenísima hecha en un momento con ayuda del microondas Así que voy poniendo ya dos yemas en el recipiente Separo las claras Van a ser exactamente los mismos ingredientes que utilizaría para hacer una crema de manera tradicional Os los dejo por escrito en la cajita de descripción para que podáis tomar nota tranquilamente Estas claras refrigeradas o congeladas que se pueden aprovechar para cualquier otra receta Les voy a añadir el espesante Es una harina fina de maíz Tipo maicena Almidón o fécula como también se le llama Con estos 65 gramos De azúcar blanco Que además de enluzar va a ayudar A que no queden grumos Y para eso también viene bien esta leche fría Son 200 mililitros Y ya solo es Mezclar bien Con varillas En segundos queda la mezcla hecha Y ya si se quiere se le puede poner para subirle el color Una pizca De colorante naranja alimentario El que se usa para los guisos Que le va a dar un color más apetecible Y así tal cual sin tapar no hace falta Introduzco al recipiente en el microondas Y a la potencia máxima que normalmente tienen Todos 800 vatios Le voy a dar un tiempo en principio de 3 minutos Espero a que finalice ese tiempo Como veis el aspecto este Que empieza a estar cuajado Alrededor Aún muy líquido por el centro Así que la retiro Y remuevo conciencia Para que quede bien mezclado Por igual Unos pocos segundos Y de inmediato Devuelvo la crema al microondas Pongo la misma potencia de antes 800 vatios Solo que ahora Con un minuto Será suficiente Acabado el tiempo Solo queda comprobar A simple vista Se ve que la crema ya ha cuajado Así que la retiro Y con las varillas bien limpias Sin restos de huevo Remuevo muy bien Hasta que tenga una consistencia Como estáis viendo Bien cremosa Que es en cuestión de este ratito Tan corto Una crema pastelera Lisa Sin grumos Y deliciosa En un momento En el microondas Ni abrirlos Es necesario Porque ya vienen Precortados Así que solo es Untar Una buena capita Y preparada Tiene que ser de seguido Con la crema Aún en caliente Porque al enfriar Seguirá espesando Un poquito más De manera que ahora Es cuando mejor se maneja Con estas medidas Que he calculado Para la crema Llega justo Para rellenar Seis bollitos Y así Con acabado tradicional De pastelería Espolvoreados Con azúcar glass Y presentados En blonda De papel Estos bollitos Deliciosos Unos pastelitos Rellenos De crema Hecha En el microondas Que más fáciles Y rápidos Como habéis visto Imposible Si os han gustado Os agradezco Un like Y un comentario Muchísimas gracias Por estar aquí Por suscribiros al canal Por compartir los vídeos Con familiares Con amigos Por dedicarle este ratito A mi cocina Abrazos Que los disfrutéis Y hasta mañana ¡Gracias!